En nuestro bello estado de Nuevo León, cuando estábamos chiquitos y nos portábamos mal, nos decían, te vamos a mandar con el Padre Saveriano, para que allá te eduquen. Porque allá educan muy bien. Y pues era la época, el tiempo, ¿no? De que se educaba... A cintarazos. Con fuerza. ¿Y cuál era la función de la casa del Padre Saveriano? La función fue esa, ayudar a los niños de la calle primero, papeleritos y de gente humilde. Que estaba sola. Pero... Que estaban solos. Ajá, estaban solos. Pero después se mezcló una segunda función. Como había niños que delinquían y el gobierno no tenía donde albergarlos, pues el Padre Saveriano dijo, pues aquí está mi casa. ¿Y se volvió como un centro de raptación social? Ajá, en parte. Una parte, pues incluso había policías. ¿Ah, sí? Sí, porque pues tenían que cuidarlos. Algunos ya habían delinquido, una gran mayoría. Entonces había policías, los dormitorios pues tenían sus barrotes ahí. ¿Ah, de plano? Sí. Y por eso se le llamó correccional, Nayo. Porque la gente externa veía que había policías con su macana y golpeando niños. Pues entonces era una correccional. ¿Era efectivo el método del Padre Saveriano? O sea, salían corregidos. Padre, ¿cómo estás? Qué honor tenerte aquí. Muy bien, Ayó. Gracias por invitarme. Gracias a ti, más de un año y medio que te conocí y que desde que te conocí me platicaste la historia. Dije, yo tengo que tener al Padre José Guadalupe Rayas en mi programa. Sí, sí, sí. Me dio mucho gusto conocerte aquel día y yo también me quedé con esa esperanza que nos íbamos a volver a ver. Y qué bueno que Dios nos puso hoy el camino y el tiempo para que nos pudiéramos ver. La verdad es que para mí es un honor tenerte aquí, Padre, y que nos platiques no solo toda la labor que estás haciendo dentro de la casa hogar del Padre Saveriano, sino de todo lo que está detrás de un sacerdote que ha dedicado su vida al servicio de los demás. Sí, Nayo, con todo gusto, con todo gusto. Gracias por esta oportunidad y lo haré. Dime, te voy a decir Lupe, Padre Lupe. Sí, claro. Porque él me dijo, soy el Padre Lupe, pero dije, pues es el Padre José Guadalupe Rayas. No, soy Lupe, todos me conocen así. Como el Padre Lupe. Sí, claro. Bueno, vamos a, si me das la oportunidad para hablarte de tú dentro de la entrevista y poder entrar un poquito más en la parte de intimidad para que nos platiques toda la historia. Claro que sí, claro que sí, Nayo. ¿De dónde eres, Padre? Soy originario de León, Guanajuato. Ok. Donde la vida no vale nada. Donde la vida no vale nada. ¿Tan bonito León? Pues la verdad que sí, digo, pues Monterrey también es muy hermoso. Tengo 14 años aquí, pero León la verdad que también es muy bonito. Platícame, Padre, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos tienes? Somos ocho hermanos. Somos ocho hermanos, cuatro hombres y cuatro mujeres. Yo soy el menor de los hombres, o sea, soy el cuarto de los hombres, pero el sexto en el orden general. Qué padre es vivir en una familia grande y sobre todo cuando eres niño, ¿no? Sí, pues fue toda una aventura y jamás me arrepiento de haber vivido así. Al contrario, eso me llena cada vez que lo recuerdo. ¿Vivías en qué parte de León? ¿En la mera ciudad o vivías en los afueras? Pues en aquel tiempo, ahorita ya está en el centro, pero en aquel tiempo realmente era la orilla. Era un barrio de la orilla. Teníamos muchos campos. Allá en León se cultiva mucha agricultura. Había muchos melones, muchas sandías, muchos pepinos, muchas, este, ¿cómo se llaman las que están en la tierra estas? ¿Calabazas? Calabazas, sí. Maíz, pues ya ni se diga. Había muchas verduras, muchas frutas también. Este fue algo muy bonito y muchos campos de fútbol, Nayo. Muchos campos. ¿Jugabas fútbol? Sí, 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 me encanta mucho. Realmente nací cerca del Estadio León, muy cerca, en la Colonia Oriental, muy cerca. Y desde niño recuerdo que mis hermanos mayores me llevaban al estadio cuando entrenaba el equipo León. Entrenaban fuera del estadio, tenían ahí su cancha de prácticas y me llevaban de la mano. Yo era un niño de cinco, cuatro, seis años. Sí, me encantaba el fútbol. ¿Te acuerdas tú, padre, cuáles eran tus sueños de niño? ¿A qué jugabas cuando eras niño y estabas en la soledad? Te voy a preguntar esto porque a toda la gente que viene a mi programa les pregunto que a qué jugaban cuando eras niños y estaban en su intimidad. Porque para mí es precisamente la conexión que más tienes cuando naces y tu infancia es cuando más tienes la conexión con tu esencia. Y la esencia es la que a todos Dios nuestro Señor nos da la oportunidad de tener para poder venir a hacer algo al mundo. Es como quien dice ser quien eres. Claro. ¿Te acuerdas a qué jugabas? Pues mira. ¿O cuál eran tus sueños? Realmente, pues ya te lo dije. Realmente siempre soñé con ser futbolista porque eso es lo que vi. En eso me empapé. Eso era lo que veía todos los días. Yo jugaba, pues no te quiero mentir, pero yo creo que unas cuatro o cinco horas de fútbol diario. Y ahí en mi barrio, en mi colonia, había mucha competencia porque todos los niños jugábamos eso. Entonces, era una calidad muy buena. Se puede decir que había mucha competencia. Y realmente ese fue mi gran sueño. Ese fue mi gran sueño. Pero, pues por otro lado, también estaba lo religioso. ¿Desde chiquito? Desde niño porque crecí en un ambiente donde mi mamá, mi madre, pues sumamente religiosa. Mis abuelos maternos, muy religiosos. Aunque era un ambiente machista, fíjate. A veces me pongo a pensar y digo, pues un ambiente de campo donde el machismo estaba en su pleno apogeo. Y sin embargo, yo ver a mi abuelo que iba a la iglesia y se arrodillaba y abría los brazos ante Dios y rezaba. Era un ejemplo para muchos señores de ahí del barrio que muchas veces ni siquiera separaban a la iglesia. Y mi abuelo era un hombre íntegro. Yo lo considero, es más, le he llamado un patriarca de aquellos tiempos. ¿Cómo era tu comunicación con Dios cuando eras niño, Lupe? Pues, como todos los niños, con una gran ilusión. Siempre uno sueña, piensa en el cielo. Sueñas y piensas en ser bueno, en hacer las cosas bien. Pero también era travieso, ¿no? Un poco. Me mandaba mi mamá a la iglesia los viernes del Sagrado Corazón, cada viernes primero. Y mientras llegaba el sacerdote, el padre, pues me ponía a jugar a las canicas ahí con mis demás amigos, haciendo un poco de travesuras. A ganar agüitas y tamalonas, así les decían aquí en el barrio. Pero muy hermoso, muy bonito. ¿Cómo se desarrolla tu juventud? Porque al momento de que te empiezan a enfocar para hacer lo que la sociedad te empieza a dirigir a hacer, perdemos esa conexión con la esencia. Cuando a lo mejor el fútbol es lo que más te apasiona y es lo que más traes en la sangre, pues fútbol puedes jugar mucho en la juventud. Pero te van poniendo más y más y más actividades y responsabilidades. Sí. Y yo creo que juegas menos fútbol, ¿no? Y empiezas a como que a desequilibrarte. Sí, sí. Mira, para mí, yo, por ejemplo, cuando entré a la secundaria, entré también a una secundaria de religiosas. Mi primaria fue en una escuela de religiosas, la secundaria también, en el Instituto Hassadeh de León. Entonces, allí, en esa secundaria, nuestros compañeros y yo decidimos entrar a una liga de fútbol, de la unión de curtidores de aquel tiempo. No sé si lo llegaste a escuchar, pero ahí entramos a competir en el nivel de secundaria. Entonces, de alguna manera, no soltaba yo eso del fútbol. Eso me encantaba y me encanta hasta el día de hoy. Y ahí, de alguna forma, mantuve tanto lo religioso como lo deportivo. Siempre iban a la par. Iban a la par. Y más bien, mis dudas empezaron cuando iba a terminar la secundaria, que ya uno decide qué voy a estudiar, hacia dónde me voy a dirigir. Y escuchaba yo a mis compañeros que unos iban a estudiar para abogados, otros para otra cosa. Y yo dije, ¿y yo? ¿Yo qué? ¿Voy a ser futbolista o voy a ser qué? Pero entonces llegó una religiosa de España a visitar ahí a la escuela, a hacer una supervisión, una visita, y nos comentó su vocación, cómo le había nacido. Y me quedó muy grabado que ella dijo, mi madre quiso ser religiosa, pero por una causa o por otra no pudo. Pero Dios le regaló tres hijas religiosas. Y eso me marcó. Y dije, bueno, ¿y por qué yo no seré misionero? ¿Por qué no seré religioso? ¿Desde ahí qué edad tenías? Tenía 14 años y medio, 14, 15. Y esto se empató porque en la liga de fútbol en la que ingresamos de la escuela, estaban los del seminario, los muchachos del seminario. Y competíamos contra ellos, jugábamos contra ellos. Eran muy buenos. Eran muy buenos. Y entonces, en ese momento que escuché esa charla con la religiosa, recuerdo que me vinieron a la mente estas dos ideas. Dije, pues en el seminario, pues puedo ser sacerdote y puedo ser futbolista. Dije, voy a encontrar las dos cosas. Y dije, y además pienso que, con toda humildad, pienso que sí podría entrar a la selección del seminario. Y pues por ahí fue como se fue vislumbrando. Fíjate. Pero fíjate, bueno, cuando te cuento estas cosas me emociono, ¿no? Porque, pues es mi vida. Claro. Es mi infancia, es mi adolescencia, es mi juventud. Y era mi destino. Era mi destino. Yo iba a entrar al seminario, recuerdo, como un 20 de agosto, un sábado. 20 de agosto. Y el jueves anterior, dos días antes, mis compañeros del barrio fueron a decirme, oye, Lupe, bueno, en el barrio me dicen Tena, ¿verdad? Tena. Tena. ¿Por qué? Pues fue un apodo que me pusieron de niño. ¿Nunca supiste por qué? Pues por los futbolistas, por los Tena y andaban en ese tiempo. Ok. Entonces llegaron y me invitaron, oye, Tena, vamos a jugar con las Fuerzas Básicas de León. Era jueves, ellos jugaban los domingos, querían tener un sparring ahí para, pues para entrenarse. Ok, pues vamos. Y fuimos a la cancha de prácticas de ellos y, este, faltaban dos días para irme al seminario. Y, pues, con toda humildad, sí me gustaba jugar bien. O sea, harás buen futbolista. Pues creo que lo hago bien. Sigue siendo buen futbolista. Sí, ya no me responden las rodillas, pero sigo siendo bueno, me gusta. Este, y recuerdo que el entrenador, que era un detector de talentos muy importante en León, que detectó a los mejores de aquel tiempo, este, recuerdo que al terminar el partido, me llamó a mí y a otro compañero. Y me dijo, oigan, muchachos, los invito a que se unan a nosotros a entrenar. Les veo que tienen futuro. En las Fuerzas Básicas. Sí. Les veo que pueden desarrollarse. Ese fue uno de los momentos más claves de mi vida, Nayo. Porque pudiste haber decidido irte por el fútbol. Sí, 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 lo tenía de alguna manera. ¿No crees que de cierta manera eso mismo te lo va poniendo Dios en el camino para fortalecer tu fe? Sí, y créeme que pienso que tomé una decisión siendo muy joven, una decisión de vida, existencial. Tomé una decisión muy fuerte, pero no me arrepiento. ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión de meterte al seminario en vez de irte a las Fuerzas Básicas? Creo que hablamos, hablé con el entrenador, si fueron tres minutos, fue mucho, cuatro o cinco minutos. Pero pienso que fue toda una vida. En ese momento, yo inmediatamente me dije, tengo 15 años. A los 18 años yo debo estar jugando en primera división. Y en un año más tengo que estar en la selección mexicana. Y luego tengo que estar en Europa. En fin, así inmediatamente me llegó todo eso a la imaginación. Pero también pensé, dije, va a haber dinero, carros, fama. Pero por otro lado pensé, dije, puede haber perdición. Puede haber perdición porque no está nada garantizado en esta vida. No está nada seguro. Y los riesgos eran una fractura. Digo, si hay una fractura, se acaba la carrera. Ni estudié, ni me preparé, ni nada. O si no sé administrarme, no sé manejar como tantos, desafortunadamente tantos futbolistas de aquella época. Voy a terminar en la nada. Voy a terminar en la nada. Y además dije, ¿qué tanto puede durar una carrera de futbolista? Diez años. Y por otro lado, me vino el otro, el angelito, y me dijo, si te vas al seminario, te vas a preparar, allá vas a jugar mucho futbol, vas a ser un misionero. Y entre más edad tengas, entre más edad tengas, vas a tener más experiencia y vas a poder ayudar a muchísima gente. Entonces comparé esas dos vidas. Bueno, y por otro lado, tengo que decir la actitud de mi padre, ¿no? Que era un hombre también de carácter y de decisión. Me había costado trabajo convencerlo que yo me iba a ir al seminario, porque como él como hombre, pues seguramente que no quería. Los hombres les cuesta más. Mi mamá, cuando le dije que me iba al seminario, pues encantada. Ya me tenía las maletas hechas, pero a mi papá le costaba mucho. Entonces, este, pensé, si le digo ahora, faltando dos días, que no me voy, no, pues así me va a poner. Fíjate la cantidad de decisiones que tenías, o sea, toda la información que tenías en tu cabeza para tomar decisiones que iban a ser completamente parte importante, muy importante de tu vida. Sí. Y a una edad muy temprana, tenías 14 años y medio. Sí. Sí, era una decisión muy trascendental. Pero no me arrepiento, creo que hice la mejor decisión. ¿Qué le dijiste al coach o al entrenador? Sí, le dije, ¿sabe qué? Pues lo siento mucho, pero yo ya decidí irme al seminario. Y dijo, joven, volteé a ver allá a sus compañeros. Mire, todos están volteando hacia acá. Ellos quisieran estar aquí en su lugar, en el de usted y en el de su compañero. Y usted lo está desechando. Dijo, yo le recomiendo, quédese a estudiar aquí afuera y se viene a entrenar conmigo. Y le dije, no, yo ya lo decidí. Y dijo, bueno, pues se la pierde, se la pierde. Pero si un día usted sale del seminario, ya no quiere estar, aquí lo espero. Ándele. Sí, no, pues fue algo muy grande, muy fuerte. Pero te sentiste convencido de la decisión que tomaste. Me sentí convencido, sí, sí, me sentí convencido. Mi otro compañero sí aceptó. Ah, el otro compañero sí aceptó. Y llegó ahora a profesional. A segunda división. Hasta segunda. Hasta segunda, sí. Fíjate que ahí, Lupe, es bien importante sentirte seguro de la decisión que tomas. Y que la tomes bajo lo que tú quieres tomar y no lo que la gente te incita a tomar. Ajá. ¿Por qué? Porque tú ahorita mencionaste a tu papá, pero lo mencionaste como algo que tú habías logrado convencerlo para el seminario. Sí. Él no te dijo, vete aquí o vete allá. No, no, no. Igual vete tu mamá. Ellos siempre fueron muy respetuosos. Exacto. Pero hay mucha gente que toma decisiones por lo que la gente quiere para uno y no por lo que uno quiere para mí mismo, para sí mismo. Y es precisamente donde entra la decisión propia. Porque si tú te dejas guiar por lo que la gente te dice, entonces vas a tomar una decisión para la gente, no para ti. Claro. Sí, yo me sentí muy libre de tomar la decisión. Y al contrario, siempre me sentí respaldado por ellos. Siempre ellos nos dijeron a mis hermanos y a mí, lo que ustedes decidan, pero siempre que sea para bien, cuenten con nosotros. ¿Entras al seminario a los 15 años? A los 15 años. O sea, prácticamente de secundaria a preparatoria. Ajá. Hice la preparatoria ya en el seminario. ¿Cuando se entra al seminario se puede entrar desde la preparatoria, no antes? En aquel tiempo, incluso en aquel tiempo se podría entrar incluso desde la secundaria. Desde la secundaria. Desde 12, de 11 años. ¿Cómo es la vida de un joven en el seminario? Sobre todo a esa temprana edad. Pues mira, la verdad era muy bonito. Te estoy hablando de los 80's, realmente. Era muy bonito. En aquel tiempo, yo recuerdo, éramos como 200 seminaristas. ¿200? Como 200, de diferentes etapas de secundaria, prepa y filosofía y teología. Y nos veíamos como hermanos, como amigos. Era un ambiente muy bonito y de mucha competencia. ¿No hay bullying dentro del seminario? Sí, también hay bullying. Sí lo había, siempre lo ha habido. Lo había, pero de una manera... Sana. Sana, sana, más para crear la amistad. Este, y era de mucha competencia, tanto en lo académico, en lo artístico, en lo deportivo, en lo espiritual. Bueno, pues eso ya es de cada quien. Es una universidad total. O sea, tiene... Es una verdadera universidad. Tiene todas las divisiones deportivas, artísticas, filosóficas, etcétera. Sí, se puede decir que se trata también de que desarrollemos pues todos los aspectos de la persona. Y cada quien, de alguna manera, aprovecha pues hasta donde quiere también y hasta donde se lanza, ¿no? Al internarte en un seminario, ¿cada cuándo veías a la familia? En aquel tiempo me dejaban ir, no era seguro, pero a veces una vez al mes. ¿Y no era seguro porque de qué dependían? No era seguro porque en aquellos tiempos estaba el seminario retirado de la ciudad. Estaba fuera y no era tan fácil el transporte. No era tan fácil. Estaba en un pueblo que se llama Santana del Conde, que está entre León y Silao. Estaba como a unos 25 kilómetros de la ciudad. ¿Sigue estando ahí ahorita? Sigue estando ahí, pero pues ya ahorita ya está comunicado. Entonces, ¿era complicado poder ir y venir? Era complicado tanto para nosotros como para la familia. ¿Y en tu caso cuántas veces veías a la familia en el año? Pues, este, se puede decir que unas cinco o seis veces. ¿Extrañabas? Sí, mucho. Al principio extrañé mucho. Sobre todo porque eran muy unidos, ¿no? Muy unidos, sí. Y también extrañaba mi ambiente de mi colonia, de mi barrio y a mis amigos de la secundaria. Pues yo no sé, me imagino que compartimos la misma experiencia tú y yo y los de nuestra época. Para mí la secundaria fue como salir del nido y empezar a volar. Totalmente. A mí me marcó muchísimo la secundaria. Uf, a mí igual. Estuve en cuatro, era bien vago. ¿Sí? Porque en primaria pues eres un pollito. Sí, totalmente. Y estás muy derropado por la familia. Y en secundaria ya te suelta un poquito y ya, pues claro, todo eso es otro mundo muy bonito. Lupe, para la gente que está en el seminario, tú como hombre, ¿cómo partes el tema humano? Porque obviamente entras, son puros hombres y no hay mujeres y obviamente es la etapa de la vida en la que más estás con el tema de que te gustan las chavitas, etc. ¿Cómo es que ustedes se arropan en la fe y están tranquilos en ese sentido? Ahí la clave es lo que tú dices, saber dar prioridad a lo que hemos elegido, ¿sí? A nuestra vocación. ¿Cómo logramos? ¿Cómo logramos? ¿Cómo se puede superar esa etapa? Yo creo que los tiempos han cambiado. En aquel tiempo había muchos valores, traías más espiritualidad, pienso más, el ambiente favorecía más. Ahora es más difícil. Ahora sí, yo creo que hoy sí son de admirarse los que se van al seminario, los jóvenes y también los que se casan. Pero para nosotros, en mi tiempo, en mi época, yo llegué decidido al seminario, dije ahora sí voy a estudiar al 100%, me voy a meter de lleno al estudio, me voy a meter de lleno a la oración, voy a hacer deporte, mucho deporte, el fútbol que me encanta, voy a orar mucho y voy a estudiar. Todo lo que yo pueda, lo voy a hacer, voy a cultivar toda mi persona, a relacionarme, a socializar, a explotar lo que no había yo explotado y desarrollado. Esa fue mi intención muy clara que tuve. Y yo, pues lo digo con toda humildad, no soy el mejor del seminario ni de mi época, pero sí puedo decir que yo no desperdiciaba tiempo. Yo todo el tiempo lo aproveché en algo. Yo no perdí el tiempo en otras cosas, sino en lo que me gustaba y en lo que sentía que me iba a cultivar. Claro. Fíjate que ahí es precisamente el convencimiento de la decisión que tomes, sea la profesión que sea la que te quieras dedicar. Pero cuando estás convencido, creo que Dios te da la fortaleza para poder asumir cualquier situación que te toque vivir, para poder fortalecerte en lo que quieres encontrar y en lo que quieres lograr. Claro. Y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que ahora es más difícil, es mucho más complicado, pero sin embargo la fe no tiene vigencia. Sí, no, no, siempre es actual. Entonces cuando realmente decides hacer algo, entonces tienes que tener tu fe bien pescada. Sí, sí, efectivamente. Ahorita estamos hablando del sacerdocio, pero creo que cada una de las profesiones o cada una de las actividades que nos toca vivir como seres humanos, necesitamos ese convencimiento, esa fortaleza espiritual para lograrlo. Sí, es correcto. Se necesita amar lo que hemos elegido, lo que hemos decidido y profundizarlo, ¿verdad? Yo creo que lo que hoy se está de moda, que hay que hacerlo con pasión, pero ya lo decía Confucio, busca un trabajo que te guste y jamás volverás a trabajar un solo día en tu vida. O sea, busca lo que te gusta y lo disfrutarás siempre. Busca lo que te gusta. ¿Verdad? Así es. ¿Cuántos años tú estuviste en el seminario? Mira, llegué a los 15, me ordené, faltando 8 días para los 28. Para los 28, 13 años. 13 años. ¿La preparatoria, 3 años? 3 años. Después hice un año de noviciado y luego hacíamos un año de servicio nosotros, de magisterio, ayudar en una parroquia, ayudar en el seminario o ayudar en algún otro apostolado. Incluso algunos de mis compañeros venían aquí a la casa hogar del padre Severiano. Ahí prestaban un año de servicio. Después fueron cuatro años de teología y al final medio año de diaconado. Ok. Sí. O sea, es una carrera bastante larga. Bastante larga. Bastante larga. Pero se hizo muy, muy bonita. La verdad, no la sentí tan larga. La disfruté. Ustedes como sacerdotes salen preparados para ser pastores, guías de toda la gente de su comunidad o de la gente que se acerca a ustedes precisamente como feligreses. Así es. Así es, Nayo. Porque no nada más es cuestión de darle la palabra de Dios, sino que te vuelves psicólogo, te vuelves psiquiatra, te vuelves acompañante de las personas, te vuelves escucha cómplice en las confesiones. Entonces, ¿cómo no llenarte de tantas cosas que recibes de la gente buenas y malas cuando estás practicando el sacerdocio? Sí, pues bueno, aquí entra lo que tú ya has señalado, ¿no? Sin la gracia de Dios no podríamos llevar adelante esto. Es muy, es difícil, es pesado y es desgastante humanamente escuchar los problemas de la gente. Pero espiritualmente creo que Dios, estoy convencido que está con nosotros. Jesús está con nosotros cuando escuchamos a la gente, cuando estamos en la confesión, cuando estamos en una dirección espiritual. Él es el que nos sostiene, nos da la luz, nos da la paz y nos da la tranquilidad. Yo, sinceramente, pocas veces, pocas veces quedo así muy... Desgastado en el sentido de que no. Sí, pocas veces. Sí ha habido, no digo que no las hay porque hay personas que llegan muy, muy cargadas, muy pesadas y quieren desahogarse y traen problemas muy difíciles. ¿Estudian mucho psicología ustedes? Pues estudiamos durante la carrera. Sí tenemos una rama de psicología, pero yo creo que nuestro mayor aprendizaje es en el día a día. Pero sí, sí lo estudiamos también. Sí, te vuelves un terapeuta. Sí, nos vemos terapeutas ya en la práctica, ¿verdad? Y pues con escuchar gente de toda. Tú te instruiste en un seminario misionero. Efectivamente, sí. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuántos tipos de ramificación hay dentro de los seminarios o dentro de la preparación sacerdotal? Bueno, pues quisiera indicarte por lo menos a grosso modo, pues dos, dos, unos sacerdotes que son diosesanos o seminarios diosesanos que son exclusivos de una diócesis como Monterrey, por ejemplo. La arquidiócesis de Monterrey, que está aquí en el estado y abarca la mayoría de los municipios del estado. Ok. Hay otra diócesis en Linares. Entre estas dos diócesis abarcan todo el estado. Todo el estado de Nuevo León. Todo el estado de Nuevo León. Pero hay estados que tienen dos, tres o cuatro diócesis dentro del mismo estado. Ok. Que serían como los municipios del estado. Como los municipios. Y el sacerdote que se ordena para una diócesis, pues va a servir en esa diócesis solamente. Y cada diócesis tiene un obispo. Cada diócesis tiene un obispo. Y aquí Monterrey, pues tiene un arzobispo porque de alguna manera se puede decir que coordina, que liderea a diócesis más pequeñas que están alrededor, como es Linares, como es Saltillo, como es Piedras Negras. Si lo hablamos como si fuera política, el obispo es el alcalde y el arzobispo es el gobernador. Algo así. Para que la gente lo entienda. Porque así cuando me lo explicaron, así más o menos fue como yo entendí cómo estaba. Algo así. Sí, sí, con eso lo podemos entender. Y el otro tipo de seminarios, pues es en el que yo estoy y muchos otros jóvenes entraron a seminarios misioneros. Se les llama de religiosos. ¿Sí? A nosotros se nos llama religiosos porque nosotros hemos decidido vivir en comunidad. ¿Cómo? Pues estamos enviados siempre dos o tres a un lugar y vivimos en comunidad como hermanos. El sacerdote diosesano anteriormente podía vivir con su mamá, con su familia. O sea, estaba hecho para eso. Hoy también ellos han visto que es difícil y pues algunos de ellos ya también viven... Pues viven en la parroquia, ¿no? O viven en su casa. Muchos viven en la parroquia, una gran mayoría. Y nosotros como misioneros, pues podemos estar fuera del Estado, fuera del país. Estamos en... Pero te asignan los lugares. Me asigna un superior a mí. Sí, sí. Y ustedes no pertenecen a la parte de la diócesis, ustedes... No, no, no. Solamente en lo pastoral el arzobispo, pues sí, si nos dirige, nos guía, cómo quiere que trabajemos aquí. Pero qué lineamientos debemos seguir en lo pastoral. Pero se puede decir que en cuanto a autoridad me mueve a mí un superior, un compañero mío. Ok. Y durante tu carrera sacerdotal, ¿te ordenaste y qué fue lo que empezaste a hacer? ¿Cuál fue tu primera misión? Yo me ordené sacerdote el día 8 de diciembre de 1994. Y me dijeron, mis superiores, que me enviarían a estudiar. ¿Más? Sí. Después de todo lo que habías estudiado. Sí. Me dijeron que me enviarían a estudiar a Roma. Fui a estudiar filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma. Filosofía. Ajá. ¿Cuál es el objetivo de que sigan cultivándose tanto? Pues creo que es como cualquier otra profesión, Nayo. Que, por ejemplo, si tú estudias arquitectura, pues quieres estudiar una maestría y algo más, siempre para estar profundizando y actualizando, ¿no? Entonces, para nosotros también, pues como sacerdotes, nuestros superiores quieren que estemos lo más preparados posible y poder servir mejor. Generalmente, a los que nos mandan a estudiar, muchas veces es para que vayamos enseguida cuando regresemos, pues al seminario a ser maestros y poder ayudar a los que vienen abajo. Por eso es filosofía. Ajá. Yo estudié dos años allá, la licenciatura en filosofía, y luego regresé al seminario. Regresé al seminario, estuve dos años y medio. ¿Dando clases? Dando clases. Y de ahí me mandaron en el año 2000, aproximadamente, a Ciudad Juárez. Allá estuve también en el seminario de Ciudad Juárez, también dando clases. Y esos seminarios a los que llevabas tú, ¿eran seminarios de misioneros? Era diosesano. Ah, era diosesano. Era diosesano, pero como estaban, pues, solicitando apoyo, y nosotros, nuestra comunidad de misioneros de la Natividad de María, les habíamos brindado apoyo desde años atrás, pues a mí me tocó también ir a reforzar ahí ese seminario. Entonces, echan la mano entre los diosesanos y los misioneros. Sí, 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 trabajamos para el mismo patrón. Exactamente, así es. Sí. ¿Desde Juárez a dónde te vas? De Juárez regresé a León, al seminario otra vez con los seminaristas, de maestro. Estuve siete años ahí, dando clases de filosofía. Ahí yo te pregunto, si tú entras a la parte, ¿qué fue lo que te hizo tomar la decisión de César Cerrote, tu fe en Dios, o que querías servir a la comunidad? Pues, bueno, yo creo que se junta todo, fíjate. Por un lado, yo creo que es lo que ya platicaste tú. Por un lado, uno intenta estar bien consigo mismo. Que las decisiones que tomes te den paz, te den tranquilidad y te hagan sentir bien. Yo la tomé creyendo y pensando que eso era lo que Dios me pedía. Y traté de hacerlo respondiéndole a Él, pero a la vez sentía en mi corazón, en mi interior, el gusto, el deseo y la necesidad de ayudar a la gente, de servir a la gente. Por eso digo que se conjuga ahí estos tres puntos. Te lo digo porque imagínate, me puedo imaginar, más bien, que tú estás en un ambiente misionero. Estás preparándote para ser misionero. Y yo, por ejemplo, se me ocurre decir, misionero, pues me van a mandar a África o me van a mandar a X o Y comunidad a ser misión. Y el hecho de que te tengan dando clases, pues tú no querías ser maestro. Pues no, pero sin embargo, pues alguien tiene que hacerlo, porque si no hay que retroalimentar nuestra misma congregación. Pero ahí no es frustrante para ti decir, oye, pues yo quería estar dando, o sea, ser misionero, aunque también es misionero dar clases, porque todo cae en una misión hacia los demás. Claro. Pero ¿no tenías tú la ilusión de irte de misionero a apoyar a gente a otros lados? Fíjate que yo realmente siempre he estado abierto y dispuesto a lo que Dios me vaya marcando. Yo, la verdad, disfrutaba también dar clases. Yo me siento muy feliz dando clases. Yo lo disfruto con los seminaristas. Yo no sé qué digan ellos, pero yo lo disfruté. ¿Y eras perro o no? Sí. O sea, el buen sentido de la palabra, que si eras duro. Sí, sí, sí. Sí. Sí, yo lo disfruté. Yo sentía, de hecho, me dolió cuando me quitaron del seminario. Me dolió. Porque yo sentía... Te encarillaste mucho con la parte de la docencia. Sí, yo sentía que eso era lo mío. Y luego, en el 2008, que me envían a Monterrey. Me dice mi superior, el padre Víctor, oye, quiero que vayas a la casa hogar, a la casa hogar del padre Severiano. Yo realmente una sola vez la había visto, había estado cinco minutos, y la verdad, pues, había visto muy pasado el ambiente, muy difícil. No, de hecho, aquí en nuestro bello estado de Nuevo León, cuando estábamos chiquitos y nos portábamos mal, nos decían, te vamos a mandar con el padre Severiano, para que allá te eduquen, porque ahí educan muy bien. Y todos los que crecimos en los ochentas, yo creo que era la leyenda urbana del padre Severiano. Pero a ti no te amenazaron muchas veces. No, hombre, muchísimas. Sobre todo cuando vivía en el centro. Yo soy aquí del centro de Monterrey. Sí. Y me decían, sí, Glecita, vamos a mandar con el padre Severiano. Pero obviamente era para educar, o sea, porque era una institución el padre Severiano aquí en el estado, totalmente. Sí, sí, sí. Y pues era la época, el tiempo, ¿no?, de que se educaba a cintarazos. Con fuerza. Bueno, ¿y qué pensaste cuando te mandaron para una ciudad donde ni siquiera la habías estado antes? O si habías estado una vez más. Había venido una o dos veces, pero poco. Y este, fue un gran reto para mí. Se me dolió que me quitaran del seminario. Y, sin embargo, lo vi como un reto. Lo vi como una gran oportunidad de crecer. Dije, Monterrey es una ciudad que va a la vanguardia en muchos aspectos. Este, es una ciudad muy pujante, muy desarrollada. Y dije, ese es un reto para mí, para ver de qué estoy hecho, para ver qué tanto puedo aportar y qué tanto puedo aprender también. Y también, interiormente, dije, bueno, pues ahora me están pidiendo otra tarea que realmente la desconocía. Pero, bueno, pues ahí es donde hay que entrarle. Y acepté, acepté. Pude haber dicho que no. Claro. Pude haber dicho que no. Sí, se puede. Tenemos libertad de decir que no o negociarlo. Bueno, en sentido muy estricto, pues tenemos que obedecer. ¿Verdad? Pero, bueno, pues somos humanos y se puede dialogar. Se puede, de alguna manera, rebatir o expresar lo que uno piensa. Platícanos qué es la casa hogar del Padre Sebriano. Bueno, porque nosotros que vivimos aquí en Monterrey, pues la mayor parte lo conocemos. ¿Qué es la casa hogar del Padre Sebriano? Mira, la casa hogar del Padre Sebriano sí es eso de lo que tú hablabas, que era un lugar muy estricto para enseñar, corregir a los niños. La fundó el Padre Sebriano Martínez, nativo de Doctor Arroyo, Nuevo León. Él quedó huérfano a una edad muy temprana. A los ocho años ya estaba él huérfano. ¿De padre y madre? Exacto, de padre y madre. Entonces, él eso lo llevaba marcado. Eso lo marcó. Y eran tiempos de la revolución. Él nació en 1908, 1906. A él le tocó la revolución, le tocó ver, pues, cómo colgaban a las personas. Y además que quedó huérfano. No debido a eso, pero por enfermedades de los papás. Pero él quedó huérfano. Entonces, él siempre llevó eso en su corazón. Y cuando él llega a ser sacerdote, él estuvo 10 años en Roma. Allá estudió 10 años. Y allá conoció la obra de San Juan Bosco en Turín. San Juan Bosco estaba de boga en aquel tiempo. Y bueno, sigue estando. Un gigante de la atención a los niños, del cariño a los niños. El padre Severiano se enamoró de San Juan Bosco. Y cuando él regresa a Monterrey, después de ordenado sacerdote allá en Roma, pues, él ve a los niños en la calle. A los periódiqueritos, a los papeleritos, a la gente humilde. Los ve dormidos en la calle. Los ve sin trabajar. Digo, trabajando, pero sin estudiar. Entonces, eso le mueve el corazón y lo que él ya había vivido. Entonces, él se decide a formar una casa donde pudieran tener comida, hospedaje, educación, esos niños. Ese fue el origen. ¿Así empezó? Así empezó. ¿Y empezó donde está ahorita? No, empezó en el centro de Monterrey. Empezó ahí en una casa que él alquiló. ¿Él era misionero, el padre Severiano? No, el padre Severiano era diosesano, fíjate. ¿Y cómo le hace un padre para conseguir propiedades, recursos, etcétera, para instituir su propia casa? Pues, bueno, siempre se encuentra con gente de buen corazón. ¿Y ahí tiene que pedir permiso al arquidócesis? Sí, debe comunicar al obispo sus proyectos que está realizando, para que el obispo esté enterado. ¿Pero tiene libertad de poder llevar a la mesa cualquier proyecto que sea para la ayuda de la comunidad? O sea, generalmente sí. Generalmente los obispos, pues si lo ven bueno, pues lo palomean. Claro que sí. Ok, sí. Entonces empieza en el centro. Empieza en el centro de Monterrey, por la avenida Doctor Cos. Ahí, en el mero centro. Yo vivía a la vuelta. En el barrio antiguo. Yo vivía en Allende, entre Doctor Cos y Suazua. Ándale. Por eso me era más latente todavía el de te voy a mandar con el padre Severiano. Estaba prácticamente a la vuelta de mi casa, el hogar del padre Severiano. Bueno, entonces no estoy mintiendo. No, la verdad es que tengo que preguntar como si no supiera, para que la gente que nos está escuchando sepa también la historia. Y luego de ahí pasó a los años, a los pocos años, a los seis años, cinco años, pasó al municipio de Guadalupe, donde termina Monterrey y empieza Guadalupe, que es ahora la colonia Lindavista, en la avenida Constituyentes de Nuevo León. Allí empezó ya de una manera más amplia, apoyado el padre Severiano por benefactores y también por gobernadores que le ayudaron. ¿Y cuál era la función de la casa del padre Severiano? La función fue esa, ayudar a los niños de la calle primero, papeleritos y de gente humilde. Que estaba sola. Pero... Que estaban solos. Ajá, estaban solos. Pero después se mezcló una segunda función. Como había niños que delinquían y el gobierno no tenía donde albergarlos, pues el padre Severiano dijo, pues aquí está mi casa. Mándame todos los que están haciendo travesuras. Pues sí, porque él cuenta que los tenían en la cárcel de mujeres, o me imagino que de hombres, pero pues eso en lugar de beneficiarles les perjudicaba más. Por lo tanto, el padre Severiano dijo, pues aquí está la casa, mándamelos. Y realizaron ahí un convenio, un consorcio. El gobierno le enviaba alimentos para que se cocinen. Fíjate qué buen dinamismo del padre. Sí, tuvo una visión muy grande. Porque finalmente estaba ayudando o apoyando a la comunidad y se volvió como un centro de raptación social. Ajá, en parte. Una parte, pues incluso había policías. ¿Ah, sí? Sí, porque pues tenían que cuidarlos. Algunos ya habían delinquido, una gran mayoría. Entonces había policías, los dormitorios pues tenían sus barrotes ahí. ¿Ah, de plano? Sí. Iban a la escuela, pues los policías estaban atentos. Iban a la iglesia igual, iban al campo igual. Tenían que estar atentos. Pero estaba la otra parte de niños que, pues que no eran malos, simplemente. Y no se mezclaban. Necesitados. Pues se mezclaban en parte. Y por eso había que estar cuidando. Qué complicado y qué responsabilidad también para ustedes, ¿no? Sí, y por eso se le llamó correccional, Nayo. Fue una correccional. Porque la gente externa veía que había policías con su macana y golpeando niños. Pues entonces era una correccional. Pero había otro grupo de niños que no eran delincuentes. ¿Y no se metían los policías con ellos? No, con ellos no. Así trabajó durante muchos años. La casa se fundó en 1948. Y trabajó así como hasta el año 90 y... 90, 90. O sea que no te tocó a ti la correccional. A mí no me tocó ya la correccional. Ya fue casa hogar. Cuando yo llegué ya era casa hogar. ¿Por qué el parteaguas de que ese de correccional volviera otra vez a ser casa hogar? Porque alrededor de los años 90, ahí no tengo bien preciso el dato, pero sí ya el gobierno instituyó sus propios centros de readaptación para menores. Incluso enfrente de nosotros hay uno. Enfrente de nosotros, ahí en Constituyentes de Nuevo León, ahí está uno. Y ya después hizo más. Entonces ya le dijeron al padre Severiano, pues ya nos vamos a llevar a los niños. ¿Era efectivo el método del padre Severiano? O sea, ¿salían corregidos? Pues yo creo que en su tiempo sí, fíjate. Porque yo he encontrado a muchos que ya hoy son mayores, mayores que yo, ya grandes. Y son gente buena, son gente agradecida, son gente que agradece que los enseñaron. Es que me imagino que el reto era enorme en aquellos entonces para el padre Severiano y su equipo, porque estabas precisamente mezclando gente delincuente con gente, con niños de la calle. Y yo creo que es muy pequeña la línea para que estos se conviertan acá. Sí, de hecho parece ser más fácil convertirse a lo malo que a lo bueno. Definitivamente. Pero no, lo supieron llevar muy bien el padre Severiano y la gente que tenía, mis compañeros anteriores. El padre Carlos Sandoval, el padre Jesús Contreras, muy reconocidos también aquí en la sociedad regiomontana. El padre Víctor Cárabes, que terminó en el 2008 cuando yo llegué, él también dio un gran impulso a la casa hogar, porque a él propiamente le tocó ya casi despedir a los niños delincuentes, o los que delinquían. Se oye muy feo llamarles delincuentes, simplemente que cometían errores. Él le tocó ya despedir eso, pero ahora se venía otro reto. Ahora habría que subsanar, habría que purificar el ambiente otra vez, para que la sociedad y los niños que fueran ahí, pues ya no lo vieran como una correccional, como un lugar de castigo, de tormento o de indisciplina, ¿no? Qué difícil. Y ese es el reto que le tocó al padre Víctor. Y él pues lo emprendió, lo emprendió lo más que pudo. Trató de modernizar mucho las instalaciones y lo logró. Y cuando él es elegido superior general de mi congregación en el 2008, él fue elegido. Él había estado aquí 17 años, mi antecesor. Sí, sí. Él es elegido y entonces me dice, pues ahora tú te vas a ir. Ahora tú te vas para allá. ¿Llegaste en el 2000? En el 2008. ¿2008? En el 2008. Y era totalmente instituida la casa hogar otra vez. Estábamos ya en ese proceso ya. Ya íbamos de salida. Sí. Y a mí me tocó, pues sí, ponerme como objetivo ese. Me propuse dos objetivos. Los recuerdo. Uno era sanear el ambiente. Sanearlo completamente. Porque el ambiente estaba pesado. Pues sí, estaba pesado. Y todo lo que arrastraba la historia que reinaba en la sociedad, en la mente de la sociedad regiomontana, pensar que era un lugar de tormento oscuro donde se castigaba a los niños. Yo, mi objetivo era abrir las puertas, vengan a ver que no es así, sino que estamos ahora tratando de dar un ambiente más sano, más propicio a los niños para que tengan una formación integral más adecuada. Y el otro objetivo que me propuse, pues fue, desde luego, mejorar la calidad formativa, educativa. Tú llegaste como rector. Como director. Sí. ¿Director? ¿Cómo se le llama a tu puesto? Pues sí, director. Director de la Casa Oa. Sí, de la Casa Oa. Desde el principio llegaste, o así no fuiste ascendiendo, sino que llegaste a ser director. Llegué derecho a ser director. ¿Cuál fue tu metodología para identificar qué era lo que tenías que cambiar? Me preguntas cosas muy difíciles. Mira, pues yo, ahora sí que usé lo que decían los antiguos, ¿no? Vini, vidi, vinci. Que significa, vinimos, vimos y vencimos. Cuando llegas a un lugar, no empieces a mover, no empieces a, primero ven, segundo ve, ve, el ver significa estar pensando, reflexionando, calculando. Y tercero, vence. Vinimos, vimos y vencimos. Fíjate qué bonita frase. Y qué bonita reflexión en el sentido de si lo ves más profundo. Porque en la vida, si todos hiciéramos eso antes de tomar una decisión, creo que tomáramos mejores decisiones. Tomaríamos mejores decisiones. Mucho mejores y más acertadas, tal vez. Yo pensé que te estaba refiriendo a Benny Benidici, al cantante de los ochentas. Así se llamaba, ¿no? Benny Benidici. Pero fíjate qué bonito poder profundizar en el sentido de cómo hacer un cambio ante lo que te toca ver, vivir y vencer. Sí, yo me propuse eso. Primero, ver. Segundo, bueno, primero venir. Venir, ver y vencer. Ver y vencer. Así es. Entonces, una vez que vi y que observé, pues bueno, vi las áreas de oportunidad que había. Y pues traté de ir tomando las decisiones necesarias. Sí. Yo no quiero señalar ni descalificar a nadie ni nada, ¿no? Al contrario, quiero reconocer que la gente que estuvo ahí en el equipo y los que estuvieron con el padre Víctor, estoy seguro que dieron lo mejor en su momento. Y estoy seguro que jamás tuvieron tan poco mala intención. Pero bueno, es de la naturaleza de las cosas y de las personas el ir creciendo y el ir mejorando, ¿no? Entonces, yo pues tuve que tomar decisiones. La primera decisión fue, dije, yo quiero mejorar la alimentación. Quiero mejorar la alimentación de los niños y que sea una alimentación buena, de calidad. Y tú habías aprendido eso antes. Lo que pasa es que lo que acabas de decir es precisamente, ahorita yo estoy empezando a estudiar psicología a mis 52 años. Estás chavo todavía. Y una de las cosas que estoy viendo precisamente ahorita es que el comportamiento, las emociones y todo lo que genera el ser humano vienen desde lo que te comes. Entonces, bueno, pues, por eso te digo que si lo aprendiste en algún lugar o fue intuitivo. No, te voy a decir dos cosas. Una que se me había pasado y que, bueno, no se había prestado. La primaria, yo la viví en una casa hogar. Bueno, yo no la viví, yo no fui interno, pero la casa hogar abrió las puertas. Para que llegáramos niños ahí también de escasos recursos a estudiar en la escuela donde estaban los internos. Entonces, eso también me marcó y eso me ayudó. Yo nunca creí que eso me iba a ayudar, esa experiencia. Pero ahora estoy convencido que Dios nos va preparando. Totalmente. Esa es una. Otra. Realmente a mí me tocó ser, pudiera llamar el término camarlengo de mi fundador, el padre Vicente Charri. Camarlengo significa aquel que lo asiste, que lo asiste en sus alimentos, en sus medicinas. Él ya era una persona muy grande. Pero que le aprendiste muchísimo. Yo le aprendí muchísimo. Él era español. Él comía muy bien. Y él siempre nos dijo una frase que me da pena decirlo aquí por nuestro auditorio, pero la voy a decir con el perdón de Dios. Él decía, el que es pendejo para comer, es pendejo para todo. Era un viejito de 100 años y decía eso. Fíjate. Pues es que sí, es una realidad. Lo que pasa es que si el cuerpo es nuestro templo y no lo alimentas correctamente, entonces no lo cuidas. Y entonces yo le aprendí mucho a él. Y él comía muy bien. No digo, él no era rico. Realmente él no necesitaba dinero. Porque no necesitas dinero para comer bien. Muchas veces sí, pero generalmente no. Él comía muy sanamente. Muy sanamente, un caldito de pollo, una ensalada, una fruta, lo que fuera, lo más sencillo. Entonces a mí eso me marcó. Y aparte de mis convicciones personales, siempre es hacer las cosas bien y con calidad y lo mejor posible. Y a mí me gusta comer bien. Soy misionero y puedo comer de todo y he comido de todo. Y muchas veces quizá tampoco he comido, pero generalmente la gente nos da mucho y lo que sea. Pero yo estoy acostumbrado a todo. Pero digo, bueno, pero si se pueden hacer las cosas bien, ¿por qué no las vamos a hacer bien? Entonces mi primera decisión fue sobre la alimentación, sobre la cocina, sobre el comedor. Tenerlo digno, tenerlo lo mejor posible. ¿Te encontraste mucho? Pues deteriorado un poco porque te digo, no quiero menospreciar ni menosvalorar lo que se ha hecho y se había hecho. Creo que todos hicimos lo que pudimos en el momento. Pero bueno, pues era un reto para mí y me propuse eso. Entonces por ahí empecé. Segundo, empecé, dije, tengo que unir al personal que labora aquí. Porque pues se habían convertido en islas, en poderes, en pequeños reinos dentro de la casa. Dije, pues tengo que unir. De hecho, esa fue una de las encomiendas que me dio mi superior. Padre Víctor me dijo, te pido de favor que logres la unidad del grupo, del equipo. Dije, bueno, pues me das un gran reto, pero lo haré, lo intentaré. Cuando él regresó a los meses, al mes, a los dos meses, me dijo, ¿cómo vas? ¿Ya lograste la unidad? Le dije, bueno, pues creo que lo he logrado. Le dije, por lo menos ya nada más hay dos grupos. ¿Cómo? Ah, pues te felicito. ¿Cuáles son esos dos grupos? Le dije, pues ahora ya nada más están todos contra mí. ¿De plano sí sufriste rechazo con toda la imposición que tenías que hacer? Pues es natural. Pienso que lo veo natural como en cualquier grupo al que llegas tú, ¿no? Me imagino que el presidente de la república cuando llega a, bueno, antes era a Los Pinos, me imagino que hasta el barrendero, hasta el jardinero lo ve, pues lo ve mal. Estaba acostumbrado a lo anterior. Claro. ¿Verdad? Pero yo lo considero normal, lo considero natural. No sentí un rechazo personal. Ok. Pienso que era normal. ¿Cuáles son las características de los niños que llegan ahí? ¿Son niños de la calle, niños que abandonan, niños que los van a depositar ahí? ¿Qué edades tienen la gente que está dentro de la casa hogar? Todo eso también ha cambiado, Nayo. Hoy el DIF nacional y sobre todo el DIF estatal han implementado una serie de normas, de leyes, pues creo que han sido favorables para la seguridad de los niños. Anteriormente, aquí en Nuevo León hasta el 2011, si no me equivoco, fue cuando surgió una primera ley ya para casas hogar más formal. Había otras que habían sido intentos y que no habían tenido tanta fuerza, pues, pero a partir del 2011 surge una ley ya más estricta, más formal, donde ya los niños, todo niño debería de tener un tutor. Ya no debería haber niños huérfanos sin nadie que se hiciera responsable de ellos, porque eso se había prestado a muy malos manejos. No aquí, pero sí en el país, a tráfico o cambiarlos o de un lugar a otro, etcétera. Cosas muy pesadas, ¿sí? Entonces, todo eso hizo que nosotros también, pues, nos reformáramos, nos actualizáramos en la casa hogar. Y ahora, nuestros niños, los que atendemos, haciendo un análisis de lo que el padre Severiano quería, dijimos, pues, vamos a volver a ofrecer a niños que estén en situación de vulnerabilidad, en situación de riesgo de calle, porque a veces no es que no los quieran, sino que a veces no los pueden atender como quisieran los papás. Claro. Y con esto, además, se añadió que la ciudad creció enormemente. Las distancias, los trabajos desde la mañana hasta en la tarde. Y sí es cierto que hay niños que quedaron huérfanos, pero hay otros niños que sus papás no los pueden atender. O en una ciudad tan grande, pues, hay madres solteras o madres que las abandonaron, las dejaron. Sí, me puedo imaginar. O también papás que abandonaron, ¿verdad? Hoy también están esos fenómenos. Papás que han sido dejados con sus niños. Entonces... Papás hombres. Papás hombres. Y cada vez se da más, ¿no? Pues sí, se está viendo más. Y luego lo de las redes sociales y los niños que se quedan a veces solos viendo solamente la tele o iban a la escuela y no había quien los atendiera, pues no iban a tener una alimentación adecuada, iban a estar en riesgo de la delincuencia, etc. Entonces hoy ha cambiado todo esto. La Casa Hogar propiamente viene a ser un aliado para todos estos niños y estas familias que no tienen hoy las condiciones favorables para poder brindarles la atención que ellos requieren. O sea, se ha saneado mucho el ambiente. ¿Y qué edades de niños tienes? Tenemos de 6 a 15 años. Todo lo que es la etapa primaria y la etapa secundaria. ¿Y los tienes separados o todos están en la misma convivencia? Este, tienen, realizan actividades conjuntas y otras separadas, de acuerdo a como sea la naturaleza de la actividad. ¿Y cómo le haces para controlar que los grandes no abusen de los chicos? Tenemos toda una organización, tenemos todo un equipo de personal muy profesional ya, muy capacitado y muy estructurado. Hay una supervisión muy grande. Quiero decirte que durante 60 años, la Casa Hogar solamente atendió a varones durante 60 años. Y del 2008 hacia acá, el Padre Víctor ya había preparado el camino para que se uniera un grupo de niñas también. Y hoy, desde el 2008 hasta este día, es mixta la casa. Todavía más reto. O sea, tienes niños, niñas, jóvenes y jovencitas. Sí. Pero sabes que esto fue favorable en muchos aspectos porque algunos de ellos eran hermanitos. Y pues ya a veces el dolor de dejar la casa y el dolor de dejar a una hermanita todavía, pues dijimos, pues mejor que estén aquí los dos, el hermanito y la hermanita o las hermanitas y el hermanito. Y eso era un gran consuelo para ellos y una gran ayuda. Y el ambiente se saneó muchísimo, favoreció mucho. Sí, claro. Es que las mujeres son el balance de todos los seres humanos. Sí, la verdad que sí. Yo antes notaba un ambiente más ríspido, más, pues más agresividad, más, sí, más, 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 se encrespaban más fácilmente los niños. Claro. Y cuando llegaron las niñas sentí que se equilibró, que se saneó. Y están, o sea, ¿están separados niños y niñas o están dentro...? Conviven, conviven como hermanos, como en una escuela. Y cada quien tiene sus dormitorios. Los dormitorios sí son separados, los dormitorios son separados. Pero conviven muy bien, se ven como verdaderos hermanos, como verdaderos amigos. Y todo eso, ¿a ti te tocó instituir todos esos cambios? Sí, se puede decir que yo me tocó estructurar todo eso ya de manera más formal, más, más profesional, más integral. Este, ahora, pues les damos, mira, tratamos de incorporar, de integrar a la familia también, a quien tengan, a la mamá, a la abuelita, a la tía, a quien sea el responsable. Tratamos de darle también formación. Realmente nuestro modelo de atención lo hemos elaborado ahí, a través de la experiencia. Y nuestro modelo de atención, podemos decir que es como una mesa. Tiene cuatro patas, cuatro pilares. Uno de ellos es la orientación familiar. Le dedicamos también tiempo y atención a la familia para, pues, fortalecerla. Y que pueda ayudar también, que contribuya a la formación de los niños. Otra pata, se puede decir, otro elemento del modelo es la orientación psicológica. Queremos que los niños tengan también, pues, unas emociones, una afectividad, una tranquilidad emocional, ¿sí? Este, tenemos un equipo de psicólogos, un equipo de trabajo social, un equipo de pedagogía. Tenemos un equipo, un gran equipo de maestros, un gran equipo de formación. Otro elemento del modelo educativo es el desarrollo humano. Ahí les damos el desarrollo espiritual. Además, ellos desarrollan sus habilidades motrices, culturales, artísticas. En el desarrollo humano, también trabajamos sus buenos modales, sus buenos hábitos. Y, por último, tenemos el elemento escolar, que es una escuela formal. Tenemos una escuela formal dentro. Avalada por la SEP. Avalada por la SEP. Primaria, secundaria y preparatoria. Ahorita nada más tenemos primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Sí, pero muy formal y de mucha calidad. Ese fue uno de los objetivos que también me propuse, brindar una educación, una formación de la más alta calidad. Me gustaría que un día vinieras. No, de hecho, quedamos en que íbamos a ir a visitarte. Y invito a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que vengan a ver La Casa Hogar. Hay mucho por mejorar, por perfeccionar, pero realmente nos sentimos muy contentos con lo que podemos brindarles a los niños. ¿De qué vives si todo es gratuito para los integrantes? Pues tengo también un equipo de procuración de fondos. Están tocando puertas, buscando bajar recursos, ayudar, digamos, solicitar campañas de apoyo para La Casa Hogar. Y pues realmente vivimos de puros donativos, de puro donativo. ¿Y cuando no hay donativos, tú cómo queda tienes que dar de comer? Pues tengo que tocar puertas, sí. Pero fíjate que en eso tengo que agradecerle mucho a Dios y a la sociedad regiomontana mis respetos. Desde luego Dios es el que lleva el mando de esa casa y de todas las casas de su hogar. Porque Dios ama enormemente a los niños. Son sus consentidos, son sus preferidos y nunca los va a dejar sin comer. Pero también la sociedad de aquí de Monterrey apoya muchísimo a instituciones como la nuestra. Yo agradezco a todos los benefactores, a todos mis amigos, a todos los que nunca nos han dejado solos. En los momentos más difíciles siempre ha llegado lo necesario. Ahora que acabamos de pasar la pandemia, la verdad, me quedé sorprendido. Hasta puedo decir que fue mayor el apoyo. Sentí mucho más fuerte el respaldo. Y ahí, por ejemplo, Lupe, ¿qué sucede cuando no hay suficiente? O sea, los niños como quiera comen. O sea, ahí baja precisamente la arquidiócesis o alguien que te apoye en ese tipo de situaciones. ¿O te la tienes que valer solo? Pues mira, pues la arquidiócesis también tiene sus propios proyectos. Y yo con lo que cuento es con un gran respaldo del arzobispo. Que tenemos muy buena amistad, buena relación. Y le agradezco todo su apoyo. Pero gracias a Dios no hemos llegado a tantos extremos. Siempre la gente ha estado apoyándonos. Bendito Dios, qué bueno. Sí, la verdad. Sí ha habido mañanas, noches, que digo, y mañana, ¿cómo le voy a hacer para esto? ¿Cómo le vamos a hacer para el otro? Pero ¿crees que Dios es tan grande? Dios es tan generoso. Y veo su mano cada día y me quedo sorprendido. Hasta me da miedo pedirle porque me va a dar eso y me va a dar más. Y digo, no sé qué me estará reservando. No sé qué me vaya a pedir a cambio. ¿Cuántos niños tienes en la institución? Actualmente tenemos 150. 150 de 6 a 15 años. ¿Y cuántos son niños y cuántos son mujeres y hombres? Pues ahorita yo creo que las mujeres están rebasando. Debemos tener unas 80 niñas y unos 70 niños. Fíjate nada más. Pero te quiero compartir que de alguna manera me aflora lo que yo viví en la primaria, en mi infancia. Y entonces dijimos con mi equipo, ¿por qué no abrimos para que vengan otros niños a la escuela? Para que convivan con los internos y no se sientan tan aislados y no se queden marginados. Sino que al contrario, sentimos que les va a ayudar la convivencia. Y además también va a ser un reto en lo académico no dejarse. Tener que estudiar y socializar. ¿Y cuántos de los 150 duermen en la casa hogar y cuántos salen? Tenemos instalación para 100, pero en este momento tenemos 75. Duermen ahí. Ahí están de domingo a viernes. De domingo a viernes. Llegan el domingo por la tarde y el viernes los dejamos ir para que convivan con sus padres. Y también para que sus padres se responsabilicen un poco de ellos. Con quien esté de tutor. ¿Y cuál es la selección que haces para que realmente sean candidatos a poder entrar a la casa? Pues mi equipo de trabajo social realiza entrevistas, evaluaciones y visitas de campo a los hogares que nos están solicitando. Incluso se entrevistan a vecinos para ver si realmente es verdad lo que nos está diciendo esa persona y ver que realmente sean niños que lo necesiten. O sea, que todos los niños que tienes ahí tienen familia. Por lo menos un tutor. O sea, hoy no puedo tener, ni yo, ni en todo México, no puede haber alguien que no tenga un tutor. Si no es el papá, biológico, la mamá o la abuelita, pues tiene que ser la madrina o por lo menos el que haya recibido la custodia legalmente. Pero no podemos tener a nadie que no tenga un tutor. Porque eso se convierte en un delito para nosotros hoy. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Lupe, por toda esta historia tan bonita que yo creo que Dios te ha bendecido a manos llenas. Y que eso que tomaste a los 14 años de decisión de irte por el lado misionero en vez de ser futbolista, te ha dado grandes satisfacciones y bendiciones porque lo transmites. Muchas gracias, Nayo. Y créeme que he disfrutado la vida bien. No tengo de qué quejarme. Dios me ha dado de todo y en abundancia. Y hasta en el fútbol también. ¿Sigues jugando fútbol? Pues juego a veces ahí una cascarita con los niños. Sí, fíjate que cuando estuve en Roma, también armamos un equipo de sacerdotes del equipo mexicano y competíamos contra otros países. Y también me sentí muy bien. ¿Siguiste siendo Tana? Tena. Tena, seguiste siendo Tena en el fútbol y el padre Lupe. El padre Lupe. En la parte apostólica. Pastoral. Pastoral. Muchas gracias, Lupe. Y vamos a ver qué es lo que te vamos a cantar el día de hoy, que es tu historia hecha canción. Gracias, Nayo. Te agradezco. Estuve muy feliz, muy contento. Hiciste que aflorara mi historia, mis sentimientos. Gracias a ti por darnos esa gran oportunidad. Pandita, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Cómo te ha ido? ¿Ya te sacaron el chamuco? Ya me sacaron el chamuco. Hola, Lupe. Pandita, ¿cómo estás? Nunca lo he traído. Siempre he sido muy buena persona. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso dice mi mamá. Oye, voy a aprovechar a cantar ahora sí como si fuera coro de iglesia, porque siempre que te gusta el rock y de repente te pongo un rey y me dicen, ah, parece coro de iglesia. Entonces, ahorita sí, pues, ¿qué tan bueno eres cuando eras monaguillo? Yo fui monaguillo muchos años, ¿eh? Fui monaguillo del padre Leoncito en la catedral y luego fui monaguillo del padre Lorenzo ahí en Corpus Christi. Lorenzo Barrera. Lorenzo Barrera. Y cuando viví en Chihuahua de cinco años también. Toda mi vida he sido amigo de sacerdotes y de gente espiritual. Así que es un honor tenerte por aquí, mi querido Lupe. Fíjate que se me ocurre un ritmo alegre, un ritmo alegre para aquí, para el padre Lupe, porque le da mucha vida a la casa hogar y creo que ellos buscan esa luz de alegría. Claro. Entonces, no es así. Había un niño en Guanajuato, Lupe se llamó. Bueno para el fútbol, siempre agarrado de la mano del Señor. Siete hermanos tuvo, cuatro hombres, cuatro mujeres, en un ambiente de padres presentes y muy creyentes. Así creció Lupe. Con sus amigos jugaba fútbol y a la vez alababa al Señor. Bueno para jugar fútbol. Sus amigos le decían el tena. Así de bueno era él. Y así fue creciendo. Un día llegó que una decisión tenía que tomar. Fútbol o el camino del Señor. Gran decisión. Gran decisión. Las cosas pasan por algo. Lupe estaba con mucha confusión. Porque un entrenador le dijo vente a las fuerzas básicas dos días de antes de irse al seminario. ¿Qué voy a hacer si a mi padre tuve que convencer para irme a servir a nuestro Dios Señor? O jugar fútbol o jugar fútbol. En ese momento Lupe analizó. Visualizó su carrera como un gran campeón. Pero a su vez visualizó su carrera como un gran campeón. Pero a su vez visualizó su carrera con el Señor. Y esa decisión tomó. Al seminario entró. Y a jugar fútbol también se dedicó. Mucho de las dos cosas él aprendió. Pasaron los años. Mucho estudio. Aprendizaje y fe. Y el sacerdote misionero se convirtió. A Roma se fue. Y siguió estudiando. Después se regresó. Y a la docencia se dedicó. Él siempre convencido. Por lo que fue el camino que Dios le fue poniendo enfrente. Siempre al servicio de los demás. Esperando hacia donde lo iban a mandar. Un día le dijeron. A Monterrey te vas. A dirigir una casa hogar. Y ahí estaba Lupe. Al servicio del Señor. Y dijo, dijo. Y dijo, dijo. Ahí les voy. Y a la casa hogar llegó. Muchos cambios, mucha estructura. Mucho análisis de hacia dónde llevar. A sus niños a tener un mejor hogar. Catorce años ya van. Muchos cambios has hecho ya. Hasta mixto volviste el hogar. Y todo para crecer. Y todo para crecer. Dios le puso, Señor, un camino muy importante. Acompañar a sus niños y a sus infantes. Aceros. Hombres de bien, mujeres de bien. Gente que corazón le sale y hace de su vida una emoción. Gracias, Lupe, por hacer por los demás. Y te lo digo por todas las familias que siempre tiendes a ayudar. Y ahora tu madre en noventa y tantos años. Feliz está de ver a su hijo triunfar. Porque ella le dio la gran bendición. El Señor de un sacerdote tener en su familia. Y entre los ocho se la concedió. Tu papá caminando está. Terco como todo. Pero más terco tú. Gracias a Dios los tienes a los dos. Lleno de bendición. Loca de Lupe. Que Dios te ama de a montón. Y aquí se termina esta canción. ¡Bien! 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 Si es verdad que tienes déficit de atención ya quisiera tenerlo yo. Es que esto no lo canto yo. Esto realmente me lo van conectando desde arriba porque no hay manera. que me hubiera acordado sorprendido de la síntesis que hiciste de mi vida muy hermosa gracias es un regalo que a todos los que vienen aquí gracias de verdad muy bonito mi querido Lupe a todos los que me hacen el honor de venir a este programa a contar su inspiradora historia como tú lo hiciste esta tarde es lo que nos sale del corazón para ti y vuelvo a repetir como en todas mis entrevistas lo hago si no fuera por la presencia de Dios y por el toque del Espíritu Santo no hubiera canción me voy convencido de que Dios está contigo de verdad gracias él fue gracias y te voy a pedir un gran favor sí danos tu bendición claro que sí con todo gusto Nayo bueno nos ponemos de en nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo amén nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Señor te pido que bendigas a tu hijo Nayo y a Pandita y a todos los que nos ven y a todos los que siguen a Nayo al Canelo también bendice a su familia de Nayo de Panda de Canelo bendícelos para que te sigan alabando te sigan bendiciendo a través de estos dones de estas cualidades que les diste de esta creatividad tan grande que sobre todo brilla porque te tienen a ti en el corazón porque siempre estás tú en sus labios porque tú eres lo primero que brota de sus ojos en sus palabras te pido Señor que les des mucha salud mucha vida mucha fuerza mucha alegría mucha paz y ayúdale a Nayo que siga haciendo el bien difundiendo el bien a través de este don que le regalaste para que siga ayudando a muchísimas personas que siga ayudando a mucha gente que lo necesita y que lo quiere y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Nayo Canelo y sobre todo los que nos ven amén gracias Dios te bendiga muy bueno